Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué nos dice Char BTC de Bitcoin? ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, fijaos, en teoría, en teoría, si no es un gráfico semanal de los últimos cuatro años, cinco años, en teoría estaríamos en esta parte de aquí, ¿vale? Esto es un gráfico logarítmico. Pero claro, la corrección se nos ha ido más de madre de la que pensábamos y ahora deberíamos de estar en fase de subida. Es decir, en realidad, estos mínimos, este mínimo no debería de existir, deberíamos de haber empezado a subir y ahora estamos todavía bajando. Es un poquito extraño, pero a nivel temporal, esta es la primera vez que se rompe esa estructura, que creemos nosotros que se ha roto esa estructura y deberíamos de empezar a subir. El consenso es que empezaremos a subir a finales o a mediados de octubre, digámoslo así. Veremos a ver, veremos a ver si es verdad. Lo que sí que es cierto es que hay una oportunidad de comprar en todas estas zonas, por encima de 40.000, de 40 y 60 son buenas oportunidades de compra. Pero bueno, vamos a ver los gráficos de largo plazo. BTC Power Low, 29 de agosto. Y nos dice que está infravalorado un 15,44%. Esto es un gráfico mensual y desde el año 2014 hasta ahora nos da las franjas. Verde, amarilla, roja, roja intensa. Bueno, verde, amarilla, nada. No sé si son cretierra e intenso. Y está infravalorado, ¿vale? Está infravalorado. ¿Dónde hay que comprar? En estos niveles de infravaloración. ¿Vale? Aquí abajo. Bueno, esto ya lo vimos, que era a finales del año. Ya hicimos un vídeo aquí en su momento, hace ahora como dos años. No llega. Noviembre, diciembre de 2023, infravaloración brutal de Bitcoin. También es cierto que desde entonces los máximos se han quedado cada vez más bajos. ¿Vale? La inflación, tirando del hilo, que ajuste de precio de Bitcoin a una ley de potencia con R2, 0.9554. ¿Vale? Hay que cambiarlo a 0.958. Desviación de la tendencia en el tiempo. Las bandas tienen menos que ver con el intentar predecir el punto máximo ciclo, más que en evaluar el riesgo temporal. Bueno, es cierto. Fijaos que las bandas, las bandas cada vez deberían de estar más abajo. Porque aquí hay precio claramente infravalorado, precio claramente infravalorado. No debería de ser así. Deberíamos de tener bandas cada vez más bajas. Todo el mundo espera una gran subida. Y sí, habrá subida, pero no será grande. ¿Vale? El valor corriente y el coste. Bueno, veremos a ver. Dice, Bitcoin recompensa a las familias que ahorran para su futuro. Estas familias fomentan la estabilidad. Lo que nos viene a decir es que el ahorro que se da con Bitcoin es bastante importante. En el año 18, 19, 20, 21, 22. ¿Vale? Bueno, también hay que tener en productos que mantengan el valor y que se mejoren. ¿Vale? Catano Bitcoin, nosotros mantenemos el valor. No solo mantenemos el valor, sino que vamos a ir a por un por 10. En un periodo de 3 años. Bastante más que Bitcoin, por cierto. El gráfico de Bitcoin después de los Falvin. Aquí lo tenemos. Todo el mundo espera esto. 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 Pues hombre, lo más parecido realmente es este periodo de tiempo del 20 al 21. Pero todavía... Seguimos pensando que va a haber subida, pero no va a ser estratosférico. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Estamos aquí, en este periodo, queremos saber hasta dónde llegamos. Es un valor de capitalización un trillón. Y efectivamente, aquí lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado menos en subir del trillón en este ciclo que en el anterior? Básicamente porque ahora hay más Bitcoins que hace 3 años. El poder adquisitivo de la capitalización de mercado de Bitcoin ha seguido una ley de potencia desde 2011. Si continúa así, en 10 años valdrá 2,6 millones de dólares. Puede ser. Puede ser. Veremos a ver. Esta es la ley de potencia que se supone que sigue. Veremos a ver hasta dónde llegamos. No creemos que tanto. Sí que es cierto que, bueno, que en la media seguramente tengamos un valor. Una quita cercana, a lo mejor al millón de dólares, seguramente. Aquí está. ¿Cómo se está comportando Bitcoin respecto a los modelos anteriores? 336 días después del halving. Vale, unos 50 a 1.000, 58.000, 57.000 a esta y ahora. Según el modelo 2012 estaríamos en 500.000 y según los modelos anteriores entre 70 y 80. Pero estamos aquí abajo. Interesante, ¿no? Es decir, creo que el modelo hay que corregirlo hacia abajo. No hay que ser tan optimista como la mayoría de la gente cree. Hay que ser menos optimista. Aquí tenemos Bitcoin con el Mayer múltiplo, que es el precio partido de la media de los 200 días. 0,93. Deberíamos estar más arriba, pero bueno. Tranquilamente. Estamos en la quinta época. Lo hemos visto antes. Aquí que nos dice, cuando miro esto y la tasa de crecimiento anual compuesta de 4 años, en la prueba retrospectiva hasta enero de 2012, me di cuenta que probablemente hemos descubierto el cheat code para no guiarme nunca sin dinero. La tasa anual compuesta de crecimiento de Bitcoin. ¿Vale? Volvemos a decir lo mismo. Cada vez iremos a una tasa más baja. Pero es lógico. O sea, es que es así. Es que no se puede pretender que esto suba infinitamente. Tasa anual compuesta de Bitcoin. Cada vez más baja. ¿Vale? Y aquí tenemos el 4 años, el precio actual, el precio hace 4 años, escalado. Precio hace 8 años. Esto sería un poco el modelo. Los votos, los mínimos de ciclo, los máximos de ciclo. 4 o 8 anteriores. Bueno, el 1.000, el 100, 3.000, 15.000 y ahora estamos en 60.000. Hay que tener bastante paciencia. Hay que tener bastante paciencia y tenemos que pensar que esto... Vamos a suscribirnos a este, que voy a tener buena pinta. Que esto no va a ser tan heavy como nosotros pensamos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Estas cosas van a ir más despacito de lo que parece. Pero bueno, quizá es que hay que ser menos, más prudente. A partir de ahora, pensad una cosa. Si estamos en 56.000 o 57.000, me da igual. 1 por 2 desde ahora son 114.000 más o menos. O sea, barbaridad. Eso es una barbaridad. Así de sencillo. Hay otros activos que te van a dar más pasta que eso. Tienes que buscar. Volvemos a decir, nuestro real world asset te va a dar mucho más que un por 2 en este periodo de ciclo. Es más, te va a mantener el valor durante 4 o 5 años. Y vas a tener un rendimiento brutal a medida que se vayan poniendo en producción los yacimientos. Porque el valor está ahí. Aquí, para que Bitcoin suba, lo tienen que comprar. Para que un activo del mundo real se ponga en valor, lo único que tienes que hacer es desarrollarlo. No necesitas que la gente lo compre. Simplemente que tú lo desarrolles. Que a partir de ahí se pone en valor. Porque los sistemas lo valoran. O sea, no. Porque les da un rendimiento. Tú tienes un activo que te da un rendimiento. A partir de ahí, el propio rendimiento lo pone en precio. Si tienes un activo que te da un rendimiento de un 25%, es una barbaridad. El mercado lo va a poner a un 7 o un 8. Y eso lo va a hacer subir. Aquí depende de que entre la pasta. Y no va a entrar tanta pasta como parece. Va a entrar menos. Pero bueno, tenemos un ciclo. Bitcoin cada vez dará menos rendimiento. Pero ese era un buen activo refugio. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta. Nos escribes. Comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros. Vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!